Esto es Caporal y algo más, con lo mejor del ritmo Caporal Estoy bailando Caporal, mi negrita, no tengo el ritmo Estoy conmigo, mi negrita, y me enamoré Estoy conmigo, mi negrita, y me enamoré Esto es Caporal y algo más ¡Gay! ¡Gardo! 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 Esto es Caporal y algo más Lo mejor, ¡ już en ver!